Señora bonita amigo amo de casa, ya es martes en la anaya de los días de la semana Pero antes de condenar a la caguama ajena, es necesario desinformarse Por eso, para la oreja, súbale a su radito porque estas son las noticias ¡Gabrielo, mi mío! ¡Ay, ojitos pajaritos! Ya de plano, Mario Delgado considera que hay que exterminar al INE Tras cancelación de candidatos de Morena Y ahora, Víctor Hernández El burro hablando de oreja, super investigación, top 10 precioso club Revela a los demonios detrás del portal Latinus ¡Y a Osvaldo Cazares! ¡Los mensos! ¡Los mensos son ustedes! Secretaría de Salud recula, agarra y dice que se malinterpretó el informe que registra más de 300 mil muertes por COVID ¡Es culpa de ustedes! Y en la mañana era de nada México AMLO dice que antes de él nadie hacía nada en contra del feminicidio Ni existía como delito, dice Don Riatas Completamente en vivo en directo desde nuestras casas Transmitiendo a todo México la magia del internet Abriendo la comunicación, cerrando la pinza, atendiendo la telaraña Ya llegó con ustedes el virtuoso, el famoso, el chismoso En ocho de torres y estos encerrados pero informados ¡Comenzamos! ¡Ey! ¡Hola bonita amigo de casa! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenide! ¡Martes 30 de marzo 2021! ¡Ya está usted! ¡Sí! ¡Sí! Estaba escuchando lo mejor del espectáculo con Maxine Gutsai ¡Pero no! ¡Ya que yo sí estuve ahí! ¡Pero no sé qué es López Óriga! Pero antes de López Óriga, que es la estrella de esta estación Pues tiene que abrirle a alguien Y ese alguien es Chumel Torres y me acompaña como siempre Gabriel, mi mío, Osvaldo Cazares, Víctor Hernández, Rick Moreno Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa ¡Más el arco iris! ¡Bien, Gabriel! ¡A través de las ondas! No, lo hiciste... Es que te vale el arco iris Perdón Lo voy a practicar más Exacto Ah, pero no fuera bailar la pelusa porque ahí sí está... ¡Ella es por aquí! ¡Pero eso por acá! ¡No se va a bailar! No fuera a ser la macarena, güey, porque ahí está... Es la primera tía que avienta la servilleta y se sale a bailar ¡Ay, Dios mío! ¡Y Miami me lo confirmo! ¡Venga la vieja! ¡Ay, Selena! ¡Selena! ¡Ven, ven, van, van! Ahí está la viejona Y el arco iris ahí, lo ha todo aventado ahí Oiga, muchachos, hablando de cosas aventadas Latinos Hablando de la pelusa Hablando de la pelusa Es que, a ver Todo el sexenio Ha habido un tiro Así como, bueno, peleas épicas que ha habido A la hora de la historia como Chupel Torres y Salinas Piego No, no, no El portal de Latinos Y la 4T no se lleva nada bien Precisamente porque Pues estos de Latinos Le han estado echando al precio Bueno, más bien han estado haciendo periodismo Este, en el que Tuercen a la 4T Pues en las cosas no más Transparentes, vamos a decirle, ¿no? Que digamos Y hoy, este, pues ya en la mañana Ya llegó hasta la mañanera Y en la mañanera ya se dijo así de Estos chavos Se están portando muy mal Se me están saliendo En el del Huacal Era una investigación De lo más Orgánica No sé, yo diría que Este, de pronto Este, se le dio Y luego Y me estaban platicando Que nunca van A la Son los de la octava, ¿verdad? Estos señores Ah, bueno Sin embargo La octava, sin embargo O sea, Chaynopalusa A ver Sin embargo Es un portal Que siempre fue Este, izquierdoso Yo me acuerdo Que ellos Este, dejaron de convertirse En una fuente Confiable para nosotros Por una vez Que sacaron un artículo En el que decían Que un servidor Había tuiteado A favor del verde Yo dije, oye Si yo sé que de facto Es que me pagará El verde ecologista Y si yo sé de facto Que eso es mentira Pues no, no estoy seguro De todo lo demás Entonces, a mí De una forma muy personal Este portal Pues no es confiable Punto No, pero además Le reclamamos Le reclamaste Y dijeron Ah, sí, sí, es cierto Pero así No, así Lo vamos a corregir Y le decían Pusieron ahí Abajo un anuncio Abajo No, abajo De todas Lo que te pusieron Férratas Chumel Torres Ya no aparece Chumel Torres No es cierto Pero así Eso es que nadie Pero si me haces Chumel Torres Chumel Torres Chumel Torres Chumel Torres Chumel Torres Chumel Torres Besándose con el niño verde Besos de tres Y la frena Y lo bajo Ay, ya confinamos Que no Y entonces A partir de ese momento Sin embargo De verdad Debejó Convertirse en algo confiable Aunque digan Que en la tienda De donde todo Yo no confío Y luego Todavía hay otro Más peor Que es el hermanito Larengo Que es la octava Que es este señor Ya me había peleado Yo con él en Twitter Porque también estaba diciendo Pues este ¿Cómo se llama ese Que nos cree tan gordo? ¿Cuál es? No, el de la octava El de Víctor No, Álvaro Delgado Es idiota Alvarito Es el de la investigación No, no, no Yo digo El que decía Que pederastas Y no sé qué Que era una red Ahí Bueno, pues ya todo Tenías No, hoy te lo acuerdo Hoy te lo acuerdo Bueno, pero resulta Que el prestigioso Porta de noticias Más sin embargo Publicó una sesuda Así se llama Más sin embargo Sesuda investigación De Álvaro Delgado Gómez Donde revela Bien nomás Que detrás De la plataforma De noticias a latinos En la que participan Carlos López de Mola Y Víctor Trujillo Borosito Hay un grupo De políticos Y empresarios Raro que en una empresa Hay que empresarios Eso es lo más raro Empresas privadas Por empresarios ¿De qué estamos hablando? Pero ahí te va Mira Esto sabíamos Bueno, yo Ven aquí Vengo para acá Pues ¿De dónde crees Que me sacan el dinero, güey? ¿Piensas que son Empresas públicas o qué? Y de hecho López nos dijo Sí, tienes razón Sí, así Oigan, hay un repas Detrás Ajá O sea, no Detrás De frente O sea, están los créditos Del portal O sea, por favor Pero bueno, mire Ahí te van los mencionados Porque se incluye A la subsecretaria Ex-subsecretaria Patricia Lóamendi A su hijo Miguel Alonso Y al secretario privado Del gobernador Silvano Auroles Marco Antonio Estrada Castilleja Pero el poder Asegura Lo tiene Federico Madrazo Rojas Y Alexis Niquin Gaxiola Hijo y yerno De Roberto Madrazo Pintado El rival político Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que justamente Todo esto empezó a salir acá Porque vino con Aquí a los micrófonos De Radio Fórmula Vino con Con Ciro Madrazo Y sí Y él dijo Sí Madrazo fue Y dijo Y él dijo Sí, pues mi hijo Que anda en lo de latinos No sé qué Y de ahí se colgaron Un galen Sí Sí Golpanazo Bueno, es lo que decía Ricky Por su parte Roberto Madrazo Confirmó que su hijo Federico De Roberto Este golpazo Confirmó que su hijo Federico Y su yerno Alexis Niquin Acción La participan En esta plataforma Informativa Que es latinos Pero rechazó Que él tenga Una participación Directa En este medio O sea, básicamente Se fue como que Corriendo por un ladito Y llegó un poco antes Y está bien O sea, digo A ver, que la pague Quien quiera A mí no me importa El tema es que Eso no invalida Perdóname tú Pero no invalida Para nada La veracidad De todo lo que Se le ha sacado Para ambos Sí recibió Lana Pío Porque son sus enemigos Sí está su prima Esta señora Con contactos De designación directa Todo está pasando O sea, ya le están Sacando un chorro De pulgas Mira, que lo diga El diablo, güey No me importa El tema es que Todo esto es verdad Que caiga gordo Cae gordo O sea, es que Es que a AMLO O sea, le molesta Obviamente porque son Sus enemigos políticos Pero pues, ¿qué quiere Que los youtubers Expongan esta parte Si les da candidaturas? O sea, ¿cómo lo van a exponer? ¿Qué quiere que los moneros Lo dibujen Si también les da Sus desayunos Ahí su paellita Su paellita Pues claro Su paellita de caracol Pantionero Que chupen la conchita El tema El tema es que O sea, es algo muy claro De la 4T Cualquier persona Que ose rozar La túnica Del Tlatoani Se le van a ir todos Yo escribí hace un poco Una cosa ahí Para que va a salir Próximamente Decían Si le ventas un tomatazo A AMLO Va a decir que Los tomates son conservadores O sea, el ruido Es que a este señor No le gusta Pero que lo critiquen Nadita Y la onda es que Antes eran sus amigos Porque antes Era una oposición Y todos la llevaban muy bien El tema es que Ahora que son gobierno Pues les va a tocar, papá Entonces Mira, venga de quien venga Latinos o quien sea Que le está yendo Fregón Los números No mienten Y le está yendo cañón Y a todos los portales Como en Masinembargo Como en La Octava Todos los Ahí están Allá en el Basurero de la historia Como dice Antonio Tolini Oye, pero Roberto Con permisito Dijo Monchito, ¿verdad? Aplicó la de La de Cersei Cuando se están peleando Y ella se pasa De ladito Ay, que perlito Así Como que no importa Cuando ya le dieron Contento a Disney Y así Ah, no voy a tuitear nada Es un doble discurso ¿Ustedes de qué creen Que vive el mismo? Más sin embargo ¿De qué vive La Octava? Entonces También son del mismo Pero del contrario Es lo mismo Todos Ningún medio De publicación Periodística Periodística de verdad No como nosotros Se mantienen solitos Hay alguien atrás Sí Atrás de nosotros Está mucha gente Nosotros no Dije periodistas Hacienda 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 Para empezar En su texto Delgado Gómez Señaló que Latinos Faltó a la verdad Cuando al salir Públicamente Aseguró que era Ajeno a grupos políticos Se trataría De una relación De política Y negocios Que financia A Latinos Pero que Este no lo haya Declarado al fisco Según investigaciones De la Secretaría De Hacienda Es buscarle Le están buscando Están buscando Están buscando Están buscando Sí Pero mira Latinos ya Por su parte Publicó hace apenas Una horita Justo al mediodía Publicó en sus En sus redes sociales Un desplegado En el que aseguran Que nada tienen que ver Con Madrazo Aureoles Ni el gobierno De Michigan De Michoacán Perdón Y este Y es una carta Un desplegado Váyanse a leerlo Dan su versión Está chido Pues nosotros Aquí nos corresponde No tomamos partido Nada más decimos Lo que dicen unos Y lo que dicen otros Ahora Pero la verdad Ahí está Es eso Es eso Gabo O sea La verdad Ahí está Sí están los videos De Pío recibiendo O sándwiches o dinero Sí está Felipa Con contratos De asignación directa Sí está todo el cochinero Que les ha sacado Latinos O quien sea O sea La verdad No importa Quien la tenga Mientras sea la verdad Si les molesta eso Su problema No es con latinos Su problema Es con la verdad Y la verdad Es que Son igualito O más De corruptos Que los gobiernos anteriores Se dice Y no pasa nada Que te caiga gordo El que lo dice No le resta veracidad De lo que dijo Vamos nosotros A un pequeño corte comercial Y regresamos En el peor noticiero de México Ahora también Por la radio Patrocinado Por las fuerzas del infierno Pues paga todo el mundo Peña Nieto Todavía no sigue mandando Landa Señora Bonita Muchas personas Utilizan lentes Con graduación Como Gabriel y Víctor Pero sufren Cuando quieren usar Lentes de sol Pero no se preocupe Porque le tenemos La solución Ponga atención Señora Bonita GoNow GoNow Tiene más de 70 modelos De lentes con clip-on Con los que podrás usar Lentes solares Sin tener que quitarte Tus lentes graduados Para que por lo menos Alguien que necesite Que pienses ir Tenga graduación Pero espérense que GoNow Los quiere consentir Y tiene un 15% De descuento En todos sus productos Además del envío nacional Totalmente gratis Con un kit de limpieza Totalmente incluido También GoNow Tiene 6 meses Sin intereses Con tarjetas participantes Pero es hasta mañana 31 de marzo Así que apúrele Y si usted quiere consultar El catálogo completo Entre a su página De Instagram O Instagram Como yo digo Arroba Go.now.o O bien envíe un mensaje De WhatsApp Al 5587744081 Ya estamos de regreso En el Peor Noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora Bonita Amigo amo de casa Le estamos platicando En el primer bloque Acerca de pues ya La investigación Este Nada tendenciosa Que hicieron en el portal De más sin embargo Y en la octava Y luego ya Pues el presidente Me dijo Ay muy bien Felicidades por la participación Ahora Me estaba platicando Me estaba echando aquí La chisma Víctor Me dijo Oye Que fue uno de ahí Del más sin embargo Y que Le dieron el bebé O 40 minutos Y que no sé qué Y dijo No No casualmente Si ya dio Y así le tocó El café No soluble Presidente Vamos a hablar hoy De Benito Ay aquí está Álvaro Delgado Algo que nos tengas Que compartir Álvaro No No Es que Ahorita que dijiste Me acordé A ver este muchacho nuevo Que quiere hablar ¿Quién es? A ver Si quieres Sí señor presidente Y lo más que una pregunta Es un comentario Pero no Es que tú lo dijiste muy bien Como cuando Lisa Simpson Le pagan Para Para que le pregunte Su campaña parece Una clocomotora Fuera de control ¿Por qué es tan popular? Ah Miña Es muy bueno Muy buena Te pregunta Te pregunta Es que le te pregunta Nadie Me lo había cuestionado Entonces bueno Yo no la vi Porque no veo la mañanera Porque estoy dormido Este Pero dijeron Que le dio ahí Casi una hora Y no Pásale para acá En la fregada Este Todas dos donas De las que no están rancias ahí Y nomás Dónde moléculas Y de Ay sí Bueno No Tienen que hacer Investigación y periodismo Para que le den el micrófono Ahora resulta Exacto Entonces el obrador afirmó Que sí tenía conocimiento De que Ay yo ya sabía De que familiares De que Ah lo amo Lo amo No yo sabía No me lo amo Sí Yo tenía Quería Quería que ustedes Quería que ustedes Se dieran cuenta Yo teníamos Yo teníamos Todo yo Oye El mismo Batman Mexicano ahí Diciendo Ah lo de latinos No hombre Ya ya Siento que es el amigo Que es uno más que tú ¿Sabes cómo así? No Y luego le decía Le decía No y este Y que también Este personaje Y luego ya le contestaba Este Álvaro Ah sí El nieto también De no sé qué Ah sí Exactamente Cuando esta persona Era secretaria De gobierno Ah sí También Señor presidente Usted todo lo sabe Pero tenía Una pelotera Así como de que Ah pero Así como mejores amigas De que yo estoy Muy bien Y lo como Así o sea Se contestaba Le un otro Hijo ridículo Casi completaban frases O sea Había amor ahí Porque yo siento Que son unos Corruptos Y los Oh my god Sí Estaban ensayados Estaban como de pastorela ¿Sabes? Como si Cuando yo te digo Latinus Y te pisa el pie Tú dices Exactamente Es lo que pasó Pero bueno Ambrito dijo Fíjate Ambrito dijo No queremos Que nos señalen Por limitar La libertad De expresión No no O censura ¿Cómo que? No esto no es censura Y dijo Por eso la investigación Se la dimos a Álvaro Para que la presentara Y no la presentara No digas eso No 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 Espontáneamente No Nació de Álvaro Espontáneo Entonces Espontáneamente Llegó Álvarito Delgado A quien felicitó Por su profesionalismo Y entrega A la noble tarea De informar a México Y desenmascarar A toda esta bola De bendidos Eso es periodismo Yo lo que te digo Ricky La estamos regando Hay que hacer unas así de AMLO Es el mejor presidente De todas las galaxias Afirma Galactus Ya sabes Y nos van a invitar Nos van a invitar de A ven aquí tú Muchacho Y verás Es que ahí está el barro Sí Se va a acordar Ya no va a Pelucear Pero ¿Qué nos pasó señor? En otras noticias AMLO también afirmó Que durante su sexenio Se tipificó El delito de feminicidio Así como O si no quería Porque hice la cuelga Lo tipificó Por tanto Es una de las causas Por las que se han aumentado Los casos De dicho asesinato Ya que antes Se negaban los hechos O sea No es que haya más Sino que él le puso nombre Y por eso ahora Se cuentan más Pero wey A ver Desde el principio Cuando las feministas Querían tipificar esto Dijo No No está bien Tipificarlo Y ahora que está Tipificado Ven de nada Y yo paso O sea De hecho Fue el que dijo Él dijo también A los hombres También los asesinan ¿Se acuerdan? Deberíamos de verlos Por igual A esas palabras Antes se negaban Los hechos Se protegía Dijo el presidente Se protegía A los responsables Ahora no Ahora es distinto En el caso De los feminicidios Antes no se consideraba Como tal Eran homicidios Esta clasificación Comienza con nosotros Dijo el presidente Ahora igual Pues ya no hacen nada Pero al menos Ya está tipificado ¿Verdad? No pero además La palabra Y el término Y el que empezaron A contar Los cuentan Desde hace varios sexenios O sea Los números De que están subiendo Vienen de un récord anterior Pero el rollo Osvaldo Es cuando le dijeron Los colectivos Y ciertas organizaciones De mujeres Dijeron Oiga Queremos que se cuente diferente Porque las mujeres Los están escabechando más Y él dijo Como dice Ricardo No También los hombres También estamos aquí Los están matando Porque no hay Hombrecidio Y ahora que ya está creciendo El número Es de Pues nada De nada Por empezar a contarlos Aquí se les escuchó El tema es Porque este fin de semana Estuvo Pero para la Ultra chingada Para las mujeres Del tema este De la chava esta De Tulum Y de Y de 17 más El fin de semana Porque a mí me pasaron Una Una Chamaca En Instagram Me puso Oye güey Este fin Nomás este fin Fueron 17 O sea Si está cañón El tema es que Como dices Antes se negaban los hechos Se protegían responsables Todavía papá Todavía porque no está Persiguiendo a ni uno O sea Ni te hagas el El santito Porque sí Está tipificado Pero no estás persiguiendo A nadie El tema es Y no puedes Dártelas De que estás Del lado De estas chavas Si lo primero Que haces Por una Méndiga muralla Fue hace dos semanas Güey O sea No estamos Tan Tan mensos Como Los güeyes Que te siguen El Latolín El Gibral El Estefanía Nosotros Si nos recutan Video Compadre O sea El rollo Con esta administración Que es lo que me choca Haz de cuenta Que es como Como si alguien dijera Este Como si Embarazaras Sin querer a tu novia Y lo dirías De nada Por darte un hijo O sea Si tienes como O sea No No me vas a ser responsable Entonces yo cuando nace Es como de Fíjate que bonito Nos salió Y tú que no querías O sea Es ese güey Es ese güey No mi niño Tu mamá Te quería abortar Pero yo soy Exacto Yo me voy a ir solo contigo Christopher Goku Yo le digo ¡Tenlo! ¡Tenlo mujer! Yo me encargo solo Gracias papá Christopher Goku Ay mi piernita Ramírez Christopher Goku Fede tu ingeniero O Casares Bueno en otros temas El Doctor Muerte Hubo Destacó que en México Ya suman seis semanas A la baja En contagios de COVID-19 Hoy tenemos una intensidad Epidémica menor A la que tuvimos Cuando se logró La máxima reducción Que tuvimos el 30 de septiembre Y continuamos a la baja De nada México También De nada México Ya tuvimos una contención Mayor Al nivel menor De cuando estaba más alto Bajó el pico de la pandemia Si lo ves de abajo Para arriba De nada Ahí si no lo vi No lo vi en la mañana ¿Iba en chanclas? ¿O iba? No, no, no Todavía trae el bronceadito Todavía trae el naranja 18 Y lo cuello de tortuga Para que no se le vea ahí El chupetón El chupetón Sí, no Está jugando Está jugando jaquí Ahí con unos vellas Lo que sí no se ha quitado Y no se nota Y por eso no voltea rápido Es que trae dreadlocks Aquí atrás Todavía hay Oye, pero también el doctor Cipolite Respondió a la denuncia Que el diputado del PAN Feripo Doreg Presentó contra él Por delitos contra la salud Y dijo No me voy a referir A ninguna de las personas Que denunciaron Solo buscan notoriedad En el tema electoral Aguárteme Dos de Dos de abulón Agarra a todos pacíficos Que le vamos a acabar Un bien temprano Que no estén asorrilladas Salen dos vuelve a la vida Preparados para la mesa cuatro Qué rico Espátale las moscas A mi Pero échale pago Porque me lo das Todo caciqueado Échale brujita Échale brujita ¿Es de Marlene? Sí, mira Ella en la playota Gacho, gacho Se le nota Se le nota Oigan, ¿por qué más pasó? Ah Terminator María Delgada Robocopa Aracónala Enmascadora Vengas de locura Ya no era vengadora Albivaca María Bros Arnolda Schwarzenegger Dígate que ya Esta Terminatora Ya dijo El INE Necesita renovarse O morir O morir Eso dijo ¿Cómo lo dijo? El INE Dime, Mario Dime Mario El INE Necesita renovarse O morir Y luego Como la flor ¿Cómo esta frase, señor? ¿Dónde la aprendió Nexium? Acá la traigo marcada Que no Ay, yo la traigo Tatuada Mi bro ¿Tú haces de Nexium? ¿Tú haces de Nexium? No, dijo ya Alvaro Que el INE Tiene que renovarse Porque ya se está Sinataron en el pasado Aplicando viejas prácticas Del PRIAN Viejas prácticas Del PRIAN Por lo que Se tendrá que pensar Seriamente Que desde el Congreso De la Unión Renovarlo O exterminarlo Ahí van por el INE Sí, sí, sí Ahí van, ahí van Poquito, poquito ¿Vas cómo ves? Es que es eso Es lo que te digo Latinos por un lado Lorenzo y su equipo Por el otro O sea, nos vamos a quedar solos Aquí los defensores De la democracia Bueno, sí Bueno, sí Para tu soledad Mírate Exacto Entre sí y nosotros Ahí cargando México De calmado, calmado Aguanten O sea, ya nos Nos va a salir una hernia De tanto cargar a este país ¡Ya nos vamos! Se acabó nuestra media hora Se quedan ustedes Con la información De Joaquín López Y decimos ¡Joaquín! Ahí te va México Cárgalo, por favor Muchas gracias por acompañarnos En el Salud Pero informados Les recordamos La recomendación de salud Que siempre le hacemos Quédate en su casita La en su marita Si los rancas son María Delgada ¡Gracias!